Hola, bienvenidos a mi canal, La Sazón de Betty, y vamos a probar una receta que es muy rica. Vamos a hacer unos deliciosos chicharrones preparados, y esto es lo que vamos a necesitar. Y para nuestros chicharrones preparados, o duros preparados, como tú los conozcas, vamos a ocupar, pues chicharrón. Miren, yo quería hacerles el video, comprar el chicharón o bueno la pasta, y hacerlos para que vieran cómo se hace, pero desafortunadamente no lo pude conseguir. Entonces, pues yo ya lo compré, miren, hecho. Nada más que lo compré para que no vean la marca. Y también vamos a ocupar crema ácida, nata, no sé cómo la conozcas tú, aguacate, limón, jitomate, aquí en México le decimos jitomate, pero es tomate rojo, salsa picante, sal, miren qué bonito salero, col o repollo, como tú lo conozcas, y cueritos. Estos cueritos, si tú no los encuentras en tu país, yo ya tengo receta de cueritos, en escabeche. En la descripción del video te voy a dejar el link para que vayas a estos cueritos. Y bueno, esto es todo lo que vamos a ocupar para nuestro chicharrón preparado. Y vean, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar el cuerito y lo vamos a cortar así, miren, en tiritas. Bueno, yo aquí así los preparo. Pero pues si tú no lo quieres cortar en tiritas, lo puedes cortar en cuadritos o como tú quieras. Pero esta es la forma más fácil de hacer tu chicharrón preparado. Que los cortes así en tiritas. Vean, se ven bonitos, ¿no? Ahí huelen delicioso, ¿eh? Y estos cueritos ya los venden hechos, pero pues qué mejor que los prepares tú, ¿verdad? Siempre es mejor que uno prepare las cosas. Si quieres ahorrar todo este proceso, pues obviamente cómpralos, ¿no? Pero vean, así vamos a hacer con todo el cuerito. Y bueno, ya una vez que ya quedaron así cortados, miren, vamos a lavar la tablita. Porque vamos a seguir picando nuestras verduras, ¿verdad? Nunca lo vayan a hacer así que piquen algo y encima de aquí. Y sobre todo porque, pues es, eso es como se puede decir que es carne, ¿no? O sea, cuero. Lavar bien el cuchillo y todo. Que le tiene limpiecito. Y sirve que de paso también nos lavamos las manos. Ahorita con lo de la contingencia siempre hay que tener nuestras manos muy limpias. Y ahora vamos a picar la col. Yo la voy a partir. Así, miren. Aquí está el, pues sí que el centro. Miren. Esta que quedó más pequeñita. Aquí pudieran hacerle así con el cuchillo, pero... Miren, yo tengo este que es un pelador. Y vean. Con este se pela más fácil. Y lo que me gusta de este tipo de cosas es que vean cómo queda la col. O el repollo. Miren. Bien delgaditito, ¿ya vieron? Miren. Este yo lo compré en Walmart. Y vean. O sea, saca las tajaditas. Obviamente se tienen que asegurar que sea una parte que esté más dura. Porque en este pedacito como que no se puede. Pero vean aquí. Es fácil. ¿Ya vieron? Si tú no tienes tu poche, es obviamente que lo tienes que hacer con el cuchillo, ¿no? Pero vean. Digo, quitando estos pedazotes, vean cómo queda la col. Bien rayadita. Y bueno, yo lo voy a rayar con este pelador. Y ahorita regreso con ustedes. Y vean, ya quedó la col, vean. Quedó bien bonita, bien rizadita, ¿ya vieron? Y bueno, ya. Déjenme enjuago la mano. Ya me las lavé, ¿eh? Porque luego me están ahí diciendo que no me lavo las manos. Sí me las lavo. Miren, los tomates tienen que estar bien firmes, que no estén aguados. Ahora vamos a cortar los tomates. Yo los voy a cortar en pedazos pequeños. En cuadritos. Pero si tú no los quieres en cuadritos, los puedes cortar en rebanadas. Aquí va a ser como tú quieras. También así se miren, se ven padres, ¿no? Pero a mí me gustan más en cuadritos. Vean. Así. Procuren que sus tomates estén bien rojitos. Para que sepan bien ricos. Vean. Y bueno, así vamos con todo nuestro tomate. Y bueno, y aquí ya tenemos todo. La col o el repollo, los cueritos, el tomate, el aguacate, la sal, la crema, el limón y lotería. Y el chicharón, obviamente. Y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a untar la cremita. Como me gusta esta crema porque está espesa, pero a la vez está manejable. Vean. Le vamos a untar por todo. El chicharón, el chicharón se oye que está fresco, ¿eh? Hasta cruje. Cuando lo estamos aquí. Untándole la cremita. Hay mucha gente que le pone infinidad de cosas. Pepinos, rábanos, cilantro. Aquí ya va a depender de qué es lo que tú le quieras poner. Pero a mí en lo particular me gusta así. No tan cargado. Me gusta que sea así. Simple. Recuerden que... Bueno, yo siempre he pensado que menos es más. Que entre menos cosas tú le pongas, pues disfrutas más lo poco que le llegas a poner. Así, vean. Que esté bien dispersadita nuestra col. Quedó muy bien eso de con el rallador. Vean. Quedó muy bien. Le vamos a poner los cueritos. Vean. Qué rico. Vean, estos cueritos no le piden nada a los que venden, ¿eh? Estos son mejores porque están hechos por nosotros mismos. Así es que yo te recomiendo que sí los prepares. La cantidad de cueritos que tú quieras, ¿eh? Aquí no es lo que yo te diga. Cuántos tú le quieras poner. Bueno, conmigo ya es así suficiente. Entonces, ahora vamos con el tomate. Vean. Como así resalta lo blanco de la col, los cueritos. Y pues ahora lo rojo del tomate. Así que vaya bien dispersadito para que a la hora de morderlo, pues nos toque de todo, ¿no? Ay, Dios. Sin tirarlo, ¿no? Y ahora va el aguacate. Asegúrense que estos aguacates estén buenos. Vean, este está muy bueno. Así. El mío sí con mucho aguacate, por favor. Que aunque está un poco, bueno, muy caro aquí en México, ¿eh? Ya tiene tiempo que está muy caro. Vean. Igual todo el aguacate que ustedes quieran. A mí sí me gusta con mucho aguacate. Así es que yo se le voy a poner, al menos todo este pedacito. Así, vean. Y ya una vez así. Ay, un cuerito ya se quiere salir, vean. No quiere, no quiere participar en el video. Le vamos a poner su juguito de limón. Su salecita. Y obviamente la salsa que no puede faltar, ¿verdad? Gotitas, yo no mucho chile. Y bueno. Así es como a mí me gusta preparar mi chicharón. Y bueno, espero que les guste. Y ahora lo vamos a probar. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y lo voy a hacer así con la mano. Porque quiero agarrar aguacatito. Perdón, ¿eh? Está muy bueno. Buenísimo, ¿eh? Me encanta. Los chicharones. Mis cosas favoritas. Y está bien fresquito el chicharón, ¿eh? Miren, vean. Bien bueno. Delicioso. Bueno, ya voy a despedir el video porque... No quiero que se me haga flojito mi chicharón. Y bueno, si les gustó esta receta, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Gracias y chao.